...hacer este recorrido, que si hay alguien aquí de las navieras nos puede explicar, no es uno de los tránsitos más generosos en oferta de buques, ya que la oferta de buque más amplia es de China hacia América, es donde está la afluencia más grande de mercancías. Por lo tanto, hay unos pequeños sobrecostos por hacer esta ruta, cosa que nosotros tenemos ventaja en salir por Panamá o salir por Cartagena en el transporte hacia Europa, que es una ruta reconocida por las navieras. Ahí tenemos entonces la ventaja nuevamente de la posición geográfica colombiana, esta mañana nos la estaban diciendo en forma clara, Colombia está en el centro del mundo, igual que Panamá, y eso nos ofrece ventajas competitivas importantes. La relación costo-flete para acceder a los mercados del mundo es la más sensible hacia la compañía, ya que tenemos disponibilidad de contenedores y disponibilidad de rutas navieras, cosa que no le pasa a otros países que están fuera de las rutas tradicionales. El hecho de tener a Panamá y el Canal de Panamá al lado de Colombia hace que haya una altísima concentración de buques, de sistemas de carga y sistema de movilidad muy cerca a nuestros puertos. El último punto es el área roja. El área roja son oportunidades por áreas de libre comercio, pero la desventaja de ellos también es desventaja nuestra. O sea, a nosotros también nos cuesta llegar allá. Por lo tanto, son mercados de oportunidad simplemente cuando encontremos nichos específicos que nos permitan competir en esos mercados. Entonces, como ustedes pueden ver, la posición hace que estratégicamente una compañía, por logística y por ubicación, tenga competitividad relativa en los diferentes mercados. Esta es nuestra presencia hoy. Cada uno de estos sitios estamos llegando con contenedores directos de Colombia y representa las áreas sombradas anteriormente. Como ven, la más alta concentración de países obviamente está en la cuenca en donde somos más competitivos. El tema de llegar al oriente, y este es un punto importante para muchas empresas colombianas, ahorita que Colombia se empezó a despertar hacia el Pacífico y todos los candidatos están hablando de que es el momento del Pacífico y que el Pacífico y que el Pacífico, pues ahí hay una ventaja importante que llama la atención. Panamá y Colombia están concentrando la gran cantidad de contenedores que llegan con mercancía del oriente, pero se quedan esperando mercancía para regresar. Eso se llama el flete de retorno. Normalmente, cuando hay ese problema, las navieras cobran en el flete original un porcentaje de los costos del flete de regreso. ¿Qué significa? Que cuando hay un contenedor que sale del oriente, de China, de Japón, de Corea, camino hacia América, destino Panamá o Colombia, están descargando en este territorio los contenedores y no consiguen el mismo volumen de contenedores de regreso. Entonces, se quedan contenedores vacíos del lado de acá. Por lo tanto, la naviera no puede asumir el costo de llevárselos de regreso vacíos. Ellos precobran el regreso. Y como ya tienen el flete precobrado, existe una tarifa que se llama tarifa de retorno. La tarifa de retorno es una tarifa reducida que permite tomar esos contenedores vacíos y enviar mercancías de origen americano de regreso al Asia. Ahí hemos encontrado nosotros un nicho de mercado importante con lo cual estamos logrando enviar producto a Japón y a Corea a costos más baratos que lo que se consigue en transitar en América. Es más barato para la compañía enviar un contenedor a Japón que enviarlo a Nueva York. Por ejemplo, un flete a Nueva York está costando 2.600 dólares y el flete a Japón de retorno está costando 1.400 dólares. Esa ventaja nos permite ser competitivos allá tan lejos, pero precisamente por la ubicación y por el sistema de transporte global que permite esa ventaja regional. Esta es nuestra posición en ventas. Ustedes pueden ver la dependencia total de nosotros en el comercio exterior. Ya fácilmente es más del 60% de nuestras ventas dependen del sistema global. Por lo tanto, para nosotros el departamento de atender la logística, puertos, navieras y desempeño en sistemas de transporte es fundamental. El ciclo aquí, con eso queríamos llamar la atención de la importancia relativa que tiene el puerto de la aventura, la posición gráfica de la compañía en el Valle del Cauca y la virtud que el valle puede tener hacia el país como tal. Yo quisiera hacer un paréntesis para completar algo que escuché en la conferencia anterior y es llamarle la atención a ustedes como estudiantes que el Valle del Cauca está en una posición envidiable, con el puerto más grande del país disponible, pero sí, necesita que lo volvemos a mirar porque tenemos que hacer que Buenaventura deje de ser un muelle y se convierta en una ciudad. Y para llamarles un poco más la atención, hace muchos años atrás, Cali era un pueblo y Buenaventura era una ciudad. La Buenaventura era mucho más importante que Cali en sus inicios y Cali existe, y me da pena decirlo, gracias a Buenaventura. Pero Buenaventura se quedó en el tiempo y se quedó en el tiempo porque nosotros mismos, los caleños, no miramos a Buenaventura como buenos ojos. Y Buenaventura tiene todo el sentido del mundo para convertirse en el corredor de logístico más importante del país. Buenaventura y el Valle del Cauca tienen una única oportunidad y es, somos el único corredor que permite factibilidad de conectar este oeste dentro de Colombia. Se debe construir un mecanismo de transporte entre Buenaventura y los llanos orientales con unas vías de acceso que el Valle ha demostrado que sí se pueden hacer. Si nosotros logramos conectar este oeste dentro del país, después va a tener sentido el proyecto de las vías de la competitividad y esas son las famosas vías de calzada rápida que permiten ir norte-sur, que se está utilizando el Valle del Magdalena y se está utilizando la meridional del Llano para conectarnos con Venezuela. Si ustedes trazan esas rayas, pueden ver que hace todo el sentido del mundo. Pero necesitamos nosotros como bollicaucanos ponerle esa fuerza y ponerle esa vocación para hacer que estos proyectos de vocación nacional sean un éxito. ¿Por qué lo estamos pidiendo y estamos diciendo que es importante? Hoy en día Colombia tiene una vocación petrolera importante. Ya está llegando al millón de barriles, pero yo no sé si ustedes saben que cien mil de esos barriles se están quedando en los tanques, en los llanos, porque el oleoducto ya no es capaz de transportarlos. Entonces, vamos a seguir creciendo en producción petrolera y no tenemos el sistema logístico para sacarlo. Entonces, hay que volver a Colombia al sistema multimodal con trenes, con tubos, con carreteras, con aeropuertos que se interconecten entre sí. Muchos hablamos de la efectividad de los trenes y la efectividad de los carros. Yo considero como empresario que cada sistema de transporte tiene un sitio y un objetivo específico. El tren es un mecanismo para mover altos volúmenes de carga en sistemas de recorridos específicos. El sistema de transporte terrestre es el que hace la distribución. Y esos dos sistemas tienen que combinarse, no simplemente pelear uno con el otro. Lo mismo que el sistema fluvial utilizando ríos y mares para poder utilizar grandes volúmenes de mercancía a bajo costo. Y eso toca interconectarlo y ahí es donde tenemos la deficiencia. Colombia está creciendo mucho en infraestructura, pero necesitamos esa tarea para poder interconectar el país. Cerrando ahí el paréntesis, quiero meterme un poquito al tema colombiano. Colombia como tal fue construida para unir las regiones, fue construida para conectar las ciudades, fue conectada a través de los famosos caminos reales. Los caminos reales son aquellos caminos que se utilizaron en la época de la conquista para ir de pueblo en pueblo. Y aquellos de ustedes que les gustan las cuatrimotos y salen a andar por las trochas los fines de semana, esos son los caminos reales. Por ahí todavía existen y son caminos propiedad de la nación que pasan a través de fincas y trochas para comunicar pueblos entre sí. Nosotros no podemos construir nuestra competitividad pavimentando caminos reales. Los caminos reales deben ser los sistemas de acceso a las poblaciones, pero no los sistemas de transporte masivo. Los sistemas de transporte masivo tienen que hacerse donde un camión no tenga que estar subiendo y bajando loma, donde las pendientes sean controladas, la velocidad sea estable y el consumo de combustible sea lo menor posible. Nosotros sufrimos de ese tema ya que vivimos de llevar y traer la mercancía. Nuestro sistema arranca produciendo una batería nueva en Cali y tenemos que llevarla a todo el territorio nacional. Estamos atendiendo desde Cali 38 ciudades como sitio de aterrizaje más la distribución local que se hace y hay que utilizar ese mismo sistema para regresar a Cali la mercancía que llamamos nosotros baterías usadas que se va a convertir en materia prima.